¿Te intriga cómo las universidades privadas están redefiniendo las reglas del marketing para captar la atención de los estudiantes en un panorama ferozmente competitivo? En este vídeo voy a descorrer el velo sobre el arte sublime detrás de las estrategias de marketing educativo de distintos programas académicos. Seguiré a través de siete estrategias revolucionarias y meticulosamente diseñadas que están cambiando el juego. Desde la consolidación como autoridades hasta la forja de alianzas estratégicas, profundizaré en cómo hemos dejado atrás la era de la comunicación impersonal para abrazar conexiones auténticas y personalizadas. La vital importancia de una presencia dominante en las redes sociales y cómo la diversificación en el contenido puede capturar irresistiblemente la atención de esos futuros estudiantes. Además, compartiré contigo una visión exclusiva sobre cómo seleccionar la plataforma de enseñanza ideal y presentar un método pedagógico de forma tan atractiva que se convierta en el decisivo factor de elección para los estudiantes. Si estás determinado a innovar y sobresalir en el sector educativo, este vídeo es un imperdible para ti. Prepárate para ser inundado de ideas que no solo captarán tu atención de manera irrevocable, sino que también te motivarán a implementar cambios transformadores. ¿Estás listo para tomar las riendas y liderar en la era digital? El mundo de marketing educativo de universidades privadas es extremadamente competitivo, sobre todo en un país como España, donde no recuerdo exactamente el ratio de universidad por población, pero sé que era bastante elevado. Es decir, que hay muchísimas universidades para el territorio y la población que somos. Pero el marketing trasciende a la mera oferta de promoción de su oferta académica, ¿no? Básicamente se convierte en un arte sofisticado que lo que busca es seducir a nuevos estudiantes en este escenario tan competitivo y tan selectivo. En este entorno no solo es crucial destacar por la calidad educativa, sino también por cómo se presenta esta propuesta al mundo diferenciándose de la competencia. Vamos a desglosar con un toque de ingenio y profundidad siete estrategias clave que no solo capturarán la atención, sino que también podrán ser implementadas con éxito. Recuerda que en el mundo del marketing, no solo educativo, al final en el mundo educativo estamos vendiendo un producto en concreto. No solo hay que ser buenos, sino que tenemos que aparentarlo y tenemos que comunicarlo. Y la primera de la que vamos a hablar es el posicionamiento como autoridad en el nicho. Si visualizásemos en que queremos convertirnos como en un faro de conocimiento y prestigio en áreas específicas, es muy importante buscar ese nicho. Por ejemplo, desde TechDee lo hacemos. Oye, tenemos foco en habilidades digitales para el negocio, de marketing, de ventas, de inteligencia artificial. Soy un convencido de que no se puede ser bueno en todo. Realmente, fíjate si lo comparásemos con un restaurante, ¿qué opinas cuando vas a un restaurante y de repente la carta es amplísima, tiene absolutamente de todo, carne, pescado, arroces, mariscos, tal? Pues que la sensación que te da puede ser verdad o no, pero en el que la calidad de todo no puede ser la mejor. En cambio, cuando vas a un restaurante específico de algo en concreto y es solo de mariscos, o si lo llevamos incluso a la mínima expresión, hay un restaurante en Madrid que solo dan cordero. Solo. Claro, lo que dices, oye, si quiero comer el mejor cordero es aquí. Bien, esto es el nicho. En la educación sucede exactamente lo mismo. Es decir, si al final enseñas marketing, ventas, derecho, psicología, medicina, etcétera, pues realmente se puede ser lo mejor en todo. Bueno, yo soy más partidario de si quiero especializarme y quiero estudiar marketing. Oye, me voy a una escuela especializada en marketing, ¿no? No quiero decir que porque tengan más cosas no sean buenas, pero a la hora de posicionarte, la autoridad de nicho es muy importante. Porque esto implica no solo tener un profundo conocimiento en el campo, sino también saber proyectarlo a través de diversos canales, blogs, podcasts, redes sociales y canales como YouTube, revistas digitales. Al final piensa que al abordar temas relevantes para el público objetivo y mostrar la innovación y la excelencia de la institución, vas a construir una imagen de autoridad que atrae a esos clientes potenciales. Si no, al final, ¿qué está sucediendo? Que tienes muchos buyer persona, ¿no? Es decir, al final, si tienes un montón de disciplinas, pues claro, tienes muchísimos buyer persona. Y sí, es cierto, son campañas de marketing paralelas, etcétera, etcétera. Pero yo apostaría más, fíjate, incluso porque las universidades grandes se dividan como en pequeñas startups. De hecho, algunas se están orientando hacia este lado y los resultados son bastante positivos. La segunda estrategia es la comunicación persuasiva y personalizada. La era de la comunicación masiva e impersonal, creo que estamos todos de acuerdo, que ha quedado atrás. Hoy la clave está en establecer conexiones auténticas, conexiones personalizadas desde el primer contacto. ¿Cómo te sientes cuando te contactan o solicitas información de algún centro educativo? Y créeme que lo he hecho, sobre todo desde el punto de vista de análisis de mercado. Y me he encontrado con muy pocos en los que la respuesta es rápida y además personalizada. Fíjate que utilizar herramientas como el email marketing, los chatbots, las redes sociales y hasta el viejo teléfono permite no solo informar, sino también aconsejar y resolver dudas. Y sobre todo, lo más importante, construir confianza. Fíjate que si el teléfono puedes decir, bueno, pero es que esto da mucho trabajo. Bueno, claro, pero es que tus clientes, tus estudiantes se merecen ese trabajo. Nosotros en TechDip, para entrar, tienes que hablar por teléfono. Y muchas de esas llamadas las hago yo personalmente porque me gusta entender lo que buscan nuestros potenciales alumnos, lo que necesitan para construir esa confianza. Es fundamental. Es decir, yo no te quiero vender. Yo lo que quiero es entender qué es lo que necesitas y decirte cómo nosotros en TechDip, con nuestros programas, nuestras asesorías, todas las herramientas que tenemos, podemos ayudarte a ese objetivo. Al objetivo de montar tu negocio. Al objetivo de ayudarte a que funcionen tus campañas de marketing. Al objetivo de que consigas mejorar en tu puesto de trabajo. Ser un mejor profesional con nuevas habilidades digitales. Cada uno tiene un objetivo distinto. Por lo tanto, va a tener una ruta totalmente distinta. Que eso es lo que hacemos. Oye, construimos tu ruta de formación personalizada para lo que tú necesitas. Por lo tanto, segmentar el público para personalizar mensajes no solo te va a ayudar a mejorar la eficacia de la comunicación, sino que también vas a forjar lo más importante. Es un vínculo emocional. Y esto aumenta enormemente las posibilidades de inscripción. La tercera vamos a hablar de máxima interacción en redes sociales. Las redes sociales ya no son nada nuevo. Esto es un hecho, ¿no? Pero son el escenario perfecto para aumentar tu visibilidad y fortalecer la imagen de marca de tu centro educativo o universidad. Para ello, seleccionar las plataformas adecuadas es generar contenido atractivo, interactuar. Es decir, que no sea solo un canal de comunicación unidireccional desde la universidad al público objetivo, sino que sea bidireccional, ¿no? Analizar el impacto de todas estas acciones para entender cuál te funciona mejor, cuál te ayuda a generar una mayor relación de confianza, de lealtad con los estudiantes potenciales. Es utilizar el marketing conversacional, ¿no? Hablar con redes sociales. Te invito a hacer una prueba. Escribe al Instagram un mensaje privado a centros educativos, universidades, otro tipo de negocio. Escribe 10, 20, preguntando algo y dale 72 horas y luego apunta cuántas de ellas te han contestado. ¿Te imaginas la respuesta? Te va a sorprender muy poquitas. Las que responden rápido te diría casi nulas y muchas nunca te llegan a responder. Pero no solo hablo de universidades, es decir, hablo de empresas en general. Por eso te digo, pruébalo, me da lo mismo con empresas de moda, con restaurantes. Entonces, aquí tenemos un campo, ¿sabéis lo bueno de esto? Que tenemos un campo enorme por trabajar en este marketing conversacional y si lo hacemos, ya no te voy a decir excelente, un poquito bien, vas a hacer lo mejor que la competencia iba a ser un arma brutal para captar, porque al final vendemos confianza. Es decir, pensemos que estamos vendiendo una de las cosas más importantes en la vida, que es la educación. La educación de los padres hacia los hijos, ¿no? Es decir, como padre vas a querer el mejor centro para tu hijo. Por lo tanto, que te dé esa sensación de confianza, de, joder, fíjate qué rápido me han atendido, qué personalizado, joder, cómo se preocupan por mí, por lo tanto, por mi hijo, ¿no? Aquí dependiendo si la formación es para tu hijo en época universitaria o es para ti como adulto, como profesional. Pero independientemente de todo eso, fíjate que esa construcción de confianza es totalmente fundamental, porque al final, obviamente, vas a evaluar varios centros educativos. Oye, no solo voy a mirar, voy a mirar 3, 4, 5, 8. Y al final, entre todos ellos, haré una mezcla de puntos. Oye, pues este me ha parecido mejor en este, este tiene mejor precio, este tiene un campus online mejor, este... Bueno, y todo ello te hace tomar la decisión. Pero uno de los grandes activadores de decisión de compra es la confianza. Y esto se construye con conversaciones persona a persona. Cuarto, diversificación de formatos de contenido. Para captar la atención del público objetivo, es esencial explorar más allá del contenido escrito. Es decir, vivimos en la era del vídeo, literalmente. Por lo tanto, trabaja vídeos, trabaja infografías, trabaja webinars, trabaja ebooks, cursos gratuitos, testimonios en formatos dinámicos. Al final, lo que tienes que buscar es cómo presentar tu propuesta educativa de una manera más atractiva y convencente para mostrar claramente tu diferencia de la competencia. Y esto debe estar basado estratégicamente en cuál es tu valor diferencial. Es decir, oye, ¿por qué esta persona tendría que estudiar conmigo y no con X competidor? De verdad, ¿cuál es tu valor diferencial? Y cada vez... No voy a decir que es más difícil, sino hay que buscar, porque si más o menos estás ofreciendo lo mismo, pues al final te estás convirtiendo en un commodity, ¿no? Y creo que hay que huir de los commodities. Oye, ¿cuál es tu propuesta de valor? Sobre todo en programas reglados, como al final tienen que ir guiados por el Ministerio de Educación, que son los temarios aprobados, tal, no te puede salir mucho de ello. Bien, pero sí puedes ofrecerle otras cosas, ¿no? De hecho, nosotros desde TechDi estamos en conversaciones con distintas universidades que quieren integrar TechDi dentro de su portal de alumnos para darles un valor añadido a sus alumnos. En la parte de venta, es decir, antes para convertirlo, pero luego sus alumnos que tengan formación en emprendedurismo, en habilidades digitales y que digan, joder, pues es que esto es un valor que esta universidad me da todo este contenido. Oye, más de 140 cursos que me ayudan a montar mi propio negocio. Bien, eso sería un claro valor diferencial. El quinto punto es mostrar claramente tu metodología o tu método de enseñanza. ¿Cuál es tu enfoque pedagógico? Aquí hay muchos enfoques pedagógicos, ¿no? El otro día hablando con un centro educativo, entenderéis que doniga el nombre por respeto, pero me llamó la atención porque estábamos hablando por TechDi y me decían que eso no es formación, ¿no? De alguna manera intentaron, no voy a decir hacerme de menos, ¿no? Porque al final esto puede sonar un poco así, ¿no? Pero no ofende quién quiere, sino quién puede. Pero era como, no, no, Juan, nosotros somos una institución que tiene unos programas formativos súper amplios con profesorado, pa, 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 claro, lo tuyo es un micropíldoras, eso no es aprendizaje, eso vale, pa, 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 pa. Digo, no, no acaban de entender el mundo en el que vivimos. El mundo en el que vivimos es rapidez, para bien o para mal. Por lo tanto, lo que necesitas es cosas rápidas, accionables y de manera continua. Al final, es importante estudiar en una universidad, por supuesto, pero ya no es suficiente. Necesitamos combinar una formación amplia, transversal, grande, como puede ser un programa universitario, con una formación en habilidades constantes, digitales, rápidas, que esa parte universitaria, por cómo funciona, no puede llegar a ofrecerte, ¿no? Por lo tanto, en esta parte también, al final, a mí me ayuda a ver quiénes pueden ser mis partners y quiénes no. Al final, no puedes estar alineado con el 100% de las personas, no pasa nada. Y yo no voy a intentar cambiar el pensamiento de a mí. Oye, es su decisión, me parece perfecto, pero mi mente va por otro lado, porque he hablado con otras instituciones y lo ven claramente. Dicen, Juan, es que es verdad, aquí tenemos una debilidad y necesitamos, joder, podemos colaborar juntos. Bien, esto es lo importante. Por lo tanto, ¿cuál es tu metodología de enseñanza? Tienes que mostrar esos beneficios, porque eso puede ser un factor determinante para que los estudiantes te elijan, ¿no? Y esto es especialmente relevante en el caso de programas online o semipresenciales, donde muchas veces existe ese miedo, esa duda sobre la efectividad del aprendizaje a distancia, ¿no? Fíjate, nosotros en TechDi somos 100% online y nuestra metodología está basada en el microaprendizaje, el microlearning. Sesiones cortitas, porque al final vamos a un público, pues que no dispone de dos horas al día para formarse, ¿bien? Pongámoselo fácil, adaptémonos a ellos. Oye, nosotros con 15 días, con 15 minutos al día, te aseguramos que vas a ir aprendiendo de una manera muy importante, muy fácil y acompañado, muy importante. Que la formación online muchas veces está esa sensación de estudio solo. No, no, no. Tienes personas a las que preguntarle, a las que les vas a ver la cara en Zoom, ¿no? Por lo tanto, ese es nuestro método de enseñanza, ¿no? Y basado en lo que se llama el learning by doing, que es aprende haciendo. Porque desde mi punto de vista, al final, TechDi he tenido el orgullo de poder montarlo yo y lo he montado con mi metodología de enseñanza. Mejor o peor, habrá gente que coincide y gente que no coincide, es perfecto. Pero yo soy un convencido que se aprende haciendo, no se aprende escuchando. Escuchar es la primera parte del aprendizaje, pero luego tú realmente fijas ese conocimiento cuando te pones a hacer eso que te han contado. Míralo en un deporte, ¿no? Si vas a aprender a jugar al tenis, tú puedes estar viendo a un profesor y te puedes estar diciendo, mira, el revés era así, con este ángulo de inclinación y puedes estar así tres horas. Pero realmente tú ahí no vas a aprender nada, sí, la teoría. Pero ¿cuándo realmente aprendes? Cuando tú coges la raqueta y te pones a darle y dices, ostras, pues ¿esto qué hace? Pues parecía sencillo, pero a mí no me sale, ¿no? Bien, bueno, pues hay que insistir, 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 probar. Esa es la parte más importante. De hecho, la parte más importante del aprendizaje está en la práctica, no está en la primera parte. Sexto, selección de plataforma óptima. Cuando hablamos sobre todo de educación online, la calidad depende en gran medida de la plataforma utilizada. Asegúrate que es intuitiva, accesible, segura, buena usabilidad, rica en recursos y ofrece en general una experiencia al estudiante excepcional, ¿no? Esto puede llegar a ser incluso un factor decisivo para la elección de universidad. Habrás visto plataformas online que son poco usables, que dices, joder, te pierdes, no encuentro esto, no encuentro lo otro, porque al final tienes muchas cosas. Yo aquí soy más partidario del minimalismo, ¿no? Un poco el concepto Apple, ¿no? De menos es más, donde al final pónselo fácil, pónselo usable al usuario que rápidamente encuentra lo que necesita. No porque ofrezcas más cosas vas a ser mejor, porque ahí incluso puedes generar la sensación de que estás pagando por algo que no utilizas, ¿no? Por lo tanto, oye, pónselo fácil al usuario. La séptima, construir alianzas estratégicas. Y de esto ya he hablado antes un poquito, ¿no? Soy un creyente de establecer colaboraciones que sumen con otras instituciones, empresas o organizaciones, porque esto puede ampliar significativamente oportunidades y beneficios que ofreces a tus estudiantes, ¿no? Y al final lo que te ayuda es a diferenciarte en el mercado y posicionarte como líder en tu campo. Al final, el crecer colaborando creo que es una de las palancas más importantes del crecimiento de las instituciones educativas a día de hoy. Y para ello debemos apartar los egos, ¿no? Esto creo que lo contaba el otro día en un podcast, ¿no? Donde en una reunión me encontré básicamente y me lo dijeron así, no con estas palabras, pero vamos, prácticamente lo mismo que, bueno, que yo no era nadie, que yo había ido a ellos, que sería distinto si ellos habrían ido a buscarme a mí, que no, que yo he ido a buscarles a ellos. Por lo tanto, aquí el que gano soy yo. Y claro, yo con toda la educación del mundo le dije, bueno, yo gano, pero tú también, ¿no? Porque si no, si realmente tú no vas a ganar, ¿por qué vas a querer colaborar conmigo? Digo, cada uno tenemos una cosa distinta que aportamos y sumamos. Obviamente, tú eres una gran institución y yo soy chiquitito, pero no pasa nada. Pero cada uno tiene su encanto, cada uno cubrimos una misión. ¿Por qué no nos juntamos? A mí esas reuniones sabes lo que me gusta y además me gusta que pase al principio, para que no me hagan perder tiempo. Porque si eso lo descubro a la octava reunión, digo, joder, perdí ocho reuniones porque yo no quiero colaborar así con él. Pero si lo detecto en la primera, digo, está claro, no estamos alineados, no pasa nada, a lo mejor más adelante estaremos alineados. A día de hoy, nada, no pasa absolutamente nada. Oye, en este momento no podemos ser amigos, pero oye, esto no significa no somos enemigos, oye, que a lo mejor mañana sí lo somos, ¿vale? Pero trabaja esa construcción de alianzas estratégicas, ¿no? Fíjate que cada una de estas siete estrategias que hemos visto lejos de ser una receta infalible, pero sí requiere una adaptación cuidadosa a la realidad y objetivos específicos de cada universidad o centro educativo. Lo crucial es mantener una visión estratégica, ofrecer una propuesta de valor única y comunicarla eficazmente. En la era digital donde la innovación y la personalización son claves, estas estrategias te pueden marcar la diferencia entre simplemente competir y verdaderamente destacar. Muchas gracias por estar ahí un día más en este podcast Marketing Digital para negocios online. Recuerda que en TechD te ayudamos a aprender esas habilidades digitales que necesitas como profesional. Entra en techd.education, te dejo el enlace en la descripción, agenda una llamada conmigo y, bueno, coméntame cómo podemos ayudarte. Gracias por estar ahí y nos escuchamos en el próximo episodio.